Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Bugatti que es 100% eléctrico pero no es ningún automóvil y bueno, como sabemos en la reciente versión 2022 del CES de Las Vegas, la firma automotriz ítalo-francesa de Molsheim presentó esta patineta eléctrica para aquellas ocasiones en las que no se necesite sacar un automóvil que tiene como potencia 1500cb y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos son muchas las marcas de automóviles que más allá de sus mismísimos coches se apuntaron a la fiebre de aquellos otros vehículos urbanos y totalmente eléctricos para moverse por las ciudades ya sea con bicicletas o patinetas totalmente eléctricas y esto lejos de quedarse con las marcas más generalistas o las más premium también llegó a las firmas lujosas y deportivas más importantes como es el caso de la ítalo-francesa Bugatti y es que la entidad con cuartel general domicilado Molsheim estuvo presente en la ya recientemente terminada versión 2022 del CES de Las Vegas con una novedad poco habitual dentro de esta compañía automotriz ítalo-francesa que pasó bajo el radar pero que ahora ha encontrado ni más ni menos que una exclusiva patineta 100% eléctrica este modelo que se convierte luego del famoso Bugatti Baby 2 en el segundo vehículo totalmente eléctrico bajo esta histórica firma automotriz franco-italiana que se creó gracias a la asociación de Bugatti con Vitec International que se presenta como un e-scooter con un diseño elegante que sigue el estilo de esta legendaria esta legendaria firma automotriz ítalo-francesa lo cual se aprecia especialmente en el paso de rueda posterior que se remata con un piloto también posterior en forma de una fina línea LED horizontal al estilo del modelo Chiron bajo la cual existe una luz que proyecta el logo de Ettore Bugatti recordemos que Ettore Bugatti fue el creador de esta icónica entidad francesa y bueno, en el suelo bueno, ahora esta patineta no solamente destaca por su estética posee un ABS electrónico en la rueda posterior indicadores de giro, función de control de crucero y un paquete de batería fácilmente extraíble que tiene como autonomía 35 kilómetros y tiene como velocidad máxima hasta 30 kilómetros por hora su conducción se podrá gestionar también mediante sus tres modos de conducción los cuales son Economy, City y Sport bueno, Bugatti está en el pináculo de la excelencia automotriz la asociación con una empresa como Vitec nos brinda la oportunidad de expandir nuestro alcance en el espacio de la movilidad eléctrica con un socio experimentado y un producto que pueden disfrutar los consumidores de todo el mundo eso es lo que dice el director general de la marca Bugatti o sea, Wave que es tal bueno, hasta ahora Bugatti no soltó prendas cerca de su precio por esta patineta totalmente eléctrica que se antoja casi tan premium como el de sus propios vehículos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, etc.